No le pase esto esta noche, lo único cierto es que si estamos dando trabajo no se imaginan ustedes el que tienen las fuerzas del orden público en Lanzarote. Fíjense como reciben al Real Madrid, todo este público estaba ayer en el entrenamiento del equipo madridista en Arrecife. Instante en que llega el autocar, todo el público que estaba fuera además del que hemos visto dentro del campo. La policía no daba abasto, los futbolistas cuando salían, bueno pues algunos incluso se temieron por su integridad física porque date cuenta que se querían cargar hasta las vallas para poder tocar a sus jugadores, eran todos chavales que estaban ilusionados en poder ver a jugadores como Figo, como Zidane y el largo etcétera de estrellas del Madrid que han viajado a las Islas Canarias. Había alegría por todo lo alto, pero ojo porque la gente se volvió loca cuando los futbolistas saltaron al terreno de juego. El espectáculo como se pudo comprobar ayer está garantizado en la grada y sobre el campo, de eso saben mucho Figo y el francés Zidane. Detalles de calidad de un equipo donde la presencia de las estrellas ha vuelto a reforzar el argumento de la verdadera importancia que tiene la Copa del Rey para el Real Madrid. Enfrente tendrá un equipo realista en un día muy especial. El Real Madrid no se va a dejar perder, por fin tiene potencial humano suficiente como para ganarle a cualquiera. Yo creo que el entrenador se fijará en el entrenador del Madrid, el lutillero del Lanzarote se fijará como modelo, el lutillero del Madrid, el Masaito igual, los jugadores igual. Varias preocupaciones acompañan a los madridistas, la principal evitar lesiones, por eso la mayoría de ellos utilizarán hoy zapatillas especiales para adaptarse a un terreno de juego que como pudo comprobar ayer del Bosque, ofrece un bote de balón mayor al de un campo de hierba. Ahora, pese a todo, no hay excusas para seguir adelante. No podemos poner como ninguna excusa que el campo sea de hierba sintética para que pase lo que pase sea decisivo. Será un partido muy especial donde nadie quiere quedarse fuera de la foto. Aunque todavía se ultiman los preparativos de cara al choque de esta noche, todo está preparado en esta ciudad deportiva de Lanzarote para que cerca de 9.500 personas presencien esta tarde un partido histórico. De todas formas, todo aquel que no pueda entrar podrá seguirlo desde fuera a través de dos grandes pantallas gigantes. Desde Lanzarote para Tele Madrid, Mateo García. Y entre todos los fenómenos hay un crack que emerge por encima de todos ellos. Se llama Sinevin Zidane, que lo es en el campo y fuera de él. Cuando ayer llegaban todos los jugadores del Madrid, había un chico tetrapléjico al lado viéndolos. Fíjense quién es el único que se para. Qué detalle tiene con él. Se acerca, le da la mano, le saluda e incluso posteriormente le hizo un regalo. Vuelve a demostrar que es un fenómeno dentro y fuera del campo. Bueno, pues el Madrid está loco por la Copa y además, después de, ya saben ustedes, de conocer que tan solo quedan 10 equipos de Primera División. En cambio, el otro equipo de la capital de España, el Rayo, juega frente al Albacete. Y me parece que en el Rayo lo que quieren es que le eliminen, porque si no, escuchen. Así que ha viajado a Lanzarote con casi toda la plantilla. Estarán Figo y Zidane, dos de los jugadores que más expectación han levantado. Ya en el entrenamiento de anoche, 4.000 personas se acercaron hasta el estadio de Arrecife para ver de cerca a sus ídolos. Y para el partido de esta noche, habrá un lleno total, pese al precio de las entradas. Se han ampliado las gradas para acoger a unos 9.000 espectadores. Y pese a la diferencia de categoría entre el Madrid y el Lanzarote, los de Vicente del Bosque no lo van a tener nada fácil. Deberán jugar en césped artificial, con estas botas con tacos de goma que les preparaban ayer los sutilleros. Y el Lanzarote está muy crecido de moral tras la goleada que le infligió al Tenerife en la eliminatoria anterior. Mario Yonatan y Pedro Cruz toman como cualquier otro día su café en el local de su compañero de equipo, Maciot. Vamos a ver si vienen de vacaciones también, ¿no? Hombre, que no se esfuerce, tampoco hace falta que ellos se lo tomen muy en serio. Es la comidilla en Lanzarote. Esta noche quieren repetir la hazaña copera del Tenerife. Yo he soñado con marcarle uno, no, con marcarle tres. Ser un actriz hoy sería pues algo bastante bonito. Maciot sirve cafés como cualquier otro día aquí en su cafetería de Arrecife. Pero hoy no es un día cualquiera, es un día especial. Tanto él como sus compañeros saben que esta tarde, en apenas unas horas, pueden hacer historia ante el Real Madrid. Ni el Real Madrid le ha privado desde las 5 de la mañana de sus obligaciones al frente de la cafetería local, donde Maciot oculta sus colores del Barça y donde guarda el recuerdo de sus tres goles ante el Tenerife. Con este balón Lanzarote eliminó a Tenerife y me gustaría que esta noche tuviera quien hervado otro balón, gracias a mis compañeros, si le ganamos al Madrid. Si ganan esta noche será histórico, si no, nadie les privará del recuerdo de un día inolvidable. El Lanzarote está de fiesta también en León y en Ceuta, que esperan ansiosos que llegue esta noche. Un acto sorprendente, cerca de 4.000 aficionados siguieron ayer el entrenamiento de los blancos y hoy llenarán completamente los graderíos del estadio. Los maderistas, por su parte, no quieren confianzas en esta nueva visita a las Islas Canarias. Ayer fue en el campo donde los aficionados de Lanzarote disfrutaron en masa del entrenamiento del Madrid al que asedieron. Hoy ha sido en el hotel. Esperaban la salida de jugadores que, como sucede en los días de partidos, apenas se le vio. El Madrid se ha tomado más en serio de lo que cabía esperar su partido contra Lanzarote. La Copa está entre sus prioridades. Sí, ahí hay una cuestión simbólica que hace más interesante la Copa del Rey esta temporada. Así como antes nadie expresó inquietud cuando pintaban bastos, ahora tampoco sacan pecho cuando el equipo está empezando a ofrecer lo que se esperaba de él. Los altibajos son normales. Aquellos que mejor lleven este tipo de situaciones, pues son los que van a tener más posibilidades de llegar en buenas condiciones al final. Lanzarote, la isla volcánica, la isla mítica, vive por y para el partido de esta noche. Para los aficionados al fútbol va a ser un día histórico. Su equipo contra el Real Madrid. Hacer cola era la última oportunidad de poder ver en directo al Real Madrid en Lanzarote. No quedaba más remedio que levantarse muy temprano. Desde el fútbol a las 7 por lo menos jugó. Un poco cansado, pero nada, vale la pena para ver el partido. Cedece vía capital, claro. La escasez de entradas para niños provocó algún pequeño altercado. Como pueden ver muchas son las personas.